¿Cuántas veces ha estado en la entrega de premios de Estrella de Mar? ¿Cuántas veces ha visitado Mar del Plata y ha estado aquí en los premios de Estrella de Mar? Yo nunca estuve en los premios, nunca, es la primera vez, pero siempre estoy en Mar del Plata, o sea que debería haber venido más seguido. Gracias. ¿Cómo ha visto esta temporada? Yo me pongo teatro porque tengo que hacer una cosa de balance que estoy haciendo con los ingleses Las cosas que me le gustaron mucho, mucho en el sector, la gente como usted le puso en otro partido, gracias. Ahí vamos. Felicidad Graciela.